La hipermetropía sería lo contrario a la miopía. El ojo en los pacientes hipermétropes tiende a ser un poco más pequeño de lo normal y la luz en vez de reflejarse en la retina queda por atrás de la misma. El paciente típicamente hipermétrope ve mejor de lejos pero tiene dificultades en la misión cercana. Si deseas saber cómo corregir la hipermetropía, te invito a que veas este video. Y si tienes dudas, llámanos al 5543-3775 a la extensión 238 y pregunta por Brenda Palomar. Con mucho gusto te daré la información que requieras. Llámanos.